Y les voy a compartir mi pantalla porque hoy día vamos a resolver un problema de balances de materia con reacción, pero donde no hay solo una única unidad de proceso, sino que hay un poquito más. ¿Ya? Este es el enunciado. Se tiene un proceso químico donde se generan emisiones de compuestos volátiles, en particular CO, que deben ser controladas. El proceso consta de un reactor donde se produce CO y un producto deseado, luego de la reacción incompleta de un reactivo. Para controlar las emisiones de CO, luego del reactor se instaló un, perdón, se instaló un separador que separa el 100% del CO que abandona el reactor junto con parte del reactivo no reaccionado. Estas especies con razón 4S1 son recirculadas hacia la alimentación del reactor. La otra corriente del separador tiene el producto deseado, inertes y el resto de reactivos sin reaccionar. El flujo de alimentación fresca es de 4100 kilomol por hora, perdón, kilomol por hora y contiene un 40% de reactivo y 50% de material inerte y 10% de CO. En la reacción, dos moles de reactivo rinden 2,5 moles de producto y CO en una relación no especificada. La conversión del reactivo en producto es de solo el 73% en una pasada por el reactor y del 90% global. Entonces nos piden el flujo molar y composición de la corriente de producto que sale del separador. Y otras cosas más. ¿Ustedes ven este enunciado? ¿Saben dibujarlo? ¿Saben dibujarlo? Creo que sí. Ya, les voy a dar unos 5 minutos para que dibujen. El que quiera dibujar y después seguimos. ¿Ya? Ya, profesor. Vamos a renovar la grabación entonces y vamos a dibujar el diagrama de flujos de este proceso. Como yo lo veo, tiene dos operaciones unitarias importantes. ¿Cierto? Una es el reactor y otra es un separador que lo voy a dibujar. Tenemos entonces aquí el reactor. Que no le voy a escribir eso porque en realidad lo que me importa es que la conversión al interior del reactor es del 73%. ¿Cierto? Y aquí tenemos un separador. Tenemos una corriente de proceso que ingresa con alimentación fresca y luego del reactor sale una única corriente. De este separador sale una corriente de producto que contiene, voy a escribir en rojo, que contiene el reactivo, contiene productos y contiene inertes. Ya, y del separador sale una corriente que se recircula hacia la alimentación del reactor. Ya, y ustedes sabrán que por lo general estas recirculaciones se mezclan antes de alimentar al reactor propiamente tal. Ya, y en esta corriente de recirculación que le vamos a llamar R. Vamos a tener el 80% del CO, perdón, la composición, este separador capta todo el CO, pero la composición es 80% CO, 20% reactivo. Que es este reactivo que queremos recuperar. También vamos a tener una alimentación fresca que le voy a llamar F de 4100 kilomol por hora. Y solo para tener la notación a esta alimentación al reactor le voy a llamar A, y a la salida del reactor le voy a llamar S. Y a esta corriente que sale del separador con el producto le voy a llamar P. No sé si tú dibujaste algo similar y sí. Sí, 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 queda igual. Súper. Pero yo lo puse con numerito. Ya, no hay problema. Sí, está bien. La notación ahí, ahí vamos a, ya, en fin. Ahora, lo que nos preguntan es cuál es el flujo molar y la composición de la corriente que sale del separador. Y aquí es importante destacar que básicamente el producto que valga la redundancia yo produzca aquí en el separador se va a ir íntegramente a esta corriente P. Sí, ¿sí pueden ver eso? Porque este es un separador perfecto que separa perfectamente o de manera completa el CO del producto e inertes. Sí, y eso lo podemos ver porque en la corriente de recirculación hay CO, pero no hay ni producto ni inerte. ¿Cierto? Entonces separa perfectamente eso, sin embargo los reactivos no los separa de manera completa. Ya, yo voy a resolver el problema según lo resolví anteriormente, ya, y cuando yo trabajo, si se fijan en este caso, ustedes aprendieron a hacer distintos balances de, este, distintos balances de masa con reacción. Está el balance por componente, me refiero al balance por átomo, balance por especie, y el avance de la reacción, ¿ya? En este caso a mí me encantaría hacer un balance por especie atómica, pero si se fijan no es posible. No se puede hacer un balance por especie atómica porque no sabemos cuál es la composición del reactivo, y tampoco sabemos cuál es la composición del producto. Lo único que sabemos es que hay un CO por ahí dando vuelta. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Plantear la reacción según nos indica en el enunciado. En el enunciado nos dicen que dos moles de reactivo producen 2,5 moles de producto más una cierta cantidad que desconocemos de CO. Sí, y claramente los inertes no se escriben en la reacción porque los inertes no reaccionan, ¿cierto? Bien, voy a calcular de dos formas distintas los moles de producto, ya que van a ser distintos de ese en el CO. Voy a mirar primero en el reactor, o en la salida del reactor en realidad. En la salida del reactor yo puedo plantear que los moles de producto van a ser igual a los moles del reactivo, ¿cierto? Que se alimentan al reactor. Y voy a multiplicar esto por estos coeficientes estequiométricos que por suerte tenemos. Y sabemos que se producen 2,5 moles de producto por cada dos moles de reactivo. Pero además sabemos que de estos moles de reactivo que se alimentan a este reactor, ¿cierto? Solo reacciona el 73%. Entonces con esto tengo una relación entre los moles de producto y los moles alimentados al reactor. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta expresión? Quizás es importante recordar que cuando yo planteo un balance por especie molecular, ¿cierto? Lo que yo hago es, y estamos en estado estacionario, por lo tanto los moles que entran, más los moles que entran, más los moles que se generan, van a ser los moles que salen, más los moles que es, hoy por qué le puse G, los moles que salen, más los moles que se producen. ¿Sí? ¿Les hace sentido esa, ese balance de masa? Les recuerdo que el, un balance de materia en general es una acumulación, es igual a entrada, menos salida, más generación, menos consumo. Cuando trabajamos en estado estacionario, este término de acumulación se hace cero, y por lo tanto, la entrada más la generación es igual a la salida más consumo. Entrada más generación es igual a la salida más consumo. Y con eso nosotros podemos hacer nuestros cálculos, y en este caso, sabemos que el producto se genera, ¿cierto? Sabemos que no entra producto al reactor, por lo tanto estos moles son cero. Sabemos que salen, ¿cierto? Entrada, salida, este lo voy a cambiar por consumo. Y sabemos que el producto no se consume, por lo tanto, los moles que se generan son los moles que salen, y esta expresión que está acá, es la expresión que nos permite calcular cuántos moles de producto se produjeron. ¿Se entiende mejor ahí? Voy a asumir que sí, y si yo hago este cálculo, vamos a tener que esto es igual a 0,9125 veces los moles de reactivo que se alimentan al reactor. Y esos moles que se alimentan al reactor, son los moles en la corriente A. ¿Sí? Entonces, lo voy a anotar un poco más bonito. Los moles de producto en S, porque estoy mirando solo el reactor, van a ser igual a 0,9125 veces los moles de reactivo que entran en A. ¿Ya? Y esa la voy a encerrar, porque todavía no sé cuántos moles de reactivo ingresan en A. Lo que sí yo sé es los moles de reactivo que ingresan en la alimentación fresca. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a mirar el sistema global. ¿Cierto? Ya no me voy a hacer ese ejercicio de mirar el sistema global. Ya no voy a ver ni el reactor ni el separador. Simplemente voy a ver que voy a tener una, por así decirlo, una caja negra donde hay una alimentación fresca, F, y donde hay una salida que es P, que contiene reactivo, inerte y producto. Y cuando yo miro este sistema global, yo veo que la conversión global es del 90%. ¿Alguna duda está ahí? Bien. Entonces, vamos a plantear, recuerden que estamos en estado estacionario. Entonces, lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se genera menos lo que se consume. ¿Ya? Vamos a escribir la ecuación completa para que me crean. Y vamos a hacer el balance para el producto. Los moles de producto que entran, que van a entrar en F. Menos los moles de producto que salen en P, van a ser igual a los moles de producto que se generan, menos los moles de producto que se consumen. Sabemos que no ingresa, por lo tanto, esto es cero. Sabemos que se genera, sabemos que sale producto en P, ¿cierto? Y sabemos que el producto no se consume. Por lo tanto, este es cero. Y entonces, nuestra ecuación es moles de producto en P, van a ser igual a los moles de producto generados en el proceso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se calculan los moles generados en el proceso? Tienen que ver tanto con la estequiometría de la reacción, como con la conversión, ¿cierto? Y básicamente esto es, los moles de producto en P van a ser iguales a los moles de reactivo que ingresa en F por la relación estequiométrica entre reactivo y producto. Que recuerden que es, dos moles de reactivo generan 2,5 moles de producto. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 2,5 moles de producto por cada dos moles de reactivo, ¿cierto? Y con eso se nos van los moles de reactivo y por la conversión, que es de 0,9. Y si eso ustedes lo calculan, da 1,125 moles de reactivo en F. Ahora, nosotros tenemos una... Tenemos cierto como dato que la alimentación fresca al reactor, y les voy a poner el enunciado, la alimentación fresca es de 4,100 kilogramos kilomol por hora, y contiene 40% del reactivo. Cierto 50% de material inerte y 10% de CO. Entonces, nosotros sabemos cuál es la cantidad de moles alimentados al proceso completo. Y entonces, podemos calcular el número de moles de producto que se obtiene en esta corriente de producto, que es básicamente 1,125 por los moles de reactivo en F. Sabemos que eso sería la fracción del reactivo en F y por la corriente F, ¿cierto? Esos son los moles de reactivo que ingresan en F. Es decir, 1,125 por los moles de reactivo. La fracción molar era 0,4 y el F era 4,100 kilomol por hora. Entonces, los moles de producto que salen en P van a ser igual a 1,845 kilomol por hora. ¿Alguna duda? ¿Alguien que me esté siguiendo? Sí se entiende. Súper. ¿Es muy distinto de lo que ustedes ya habían visto? Sí. Más o menos. Sí, ustedes lo encuentran distinto a lo que habían visto. ¿Qué cosas les parecen distintas? Bueno, este problema es súper particular y es un poco más complejo, porque básicamente no estamos trabajando con la típica ecuación de la reacción. Ahora sabemos, no sabemos cuál es la composición del reactivo, no sabemos cuál es la composición del producto, y tampoco sabemos, o sea, solo sabemos las proporciones en las que reacciona. ¿En qué es distinto de lo que habían visto con la otra profe? Sabemos que aquí estamos viendo, estamos haciendo balance por especie molecular. ¿Eso les queda claro? ¿Chicos? ¿Saben la diferencia entre balance por especie atómica, balance por especie molecular? ¿Aló? ¿Hola? Tengo 11 participantes, ¿alguno de los 11 participantes que sí? ¿Es todo diferente a cómo nos enseñó la otra profe? ¿Es todo diferente? ¿Están con ataque? Sí. Ya, es que no puede ser tan diferente, porque en el fondo las dos nos basamos en el felder. ¿Cómo les enseñó a ustedes el balance por especie molecular? ¿Cómo les enseñó a ustedes el balance por especie molecular? Ya, consulta. Esta ecuación que yo estoy marcando acá, acumulación es igual a entrada, menos salida, más generación, menos consumo. ¿Es conocida para ustedes? Sí. ¿Sí? Ya. Cuando nosotros estamos hablando por especie molecular, nosotros sabemos que las moléculas se pueden generar y se pueden consumir, ¿cierto? En una reacción química. Yo tengo dióxido de carbono, perdón, no. Tengo un polímero, una molécula orgánica, tengo una, porque un polímero es muy grande, tengo una molécula orgánica, tengo oxígeno, los pongo en contacto y ahí va a haber una combustión, ¿cierto? Y se van a generar CO2 y agua. En este caso, yo podría hacer una, de esta reacción que les estoy diciendo en mi cabeza, yo podría hacer un balance por especie atómica y por especie molecular, ¿cierto? Si yo hago el balance por especie atómica, tengo que considerar generación y consumo, perdón, si hago el balance por especie molecular, tengo que considerar generación y consumo. Sin embargo, cuando yo hago el balance por especie atómica, solo tengo entrada y salida del átomo, porque un átomo, en el mundo en que, como lo estudiamos nosotros, el átomo no se genera ni se consume, ¿cierto? Simplemente va a cambiar de posición dentro de las moléculas, pero cuando yo hago un balance por especie atómica, es básicamente entrada y igual salida. Cuando yo hago un balance por especie molecular, necesito esto otro, generación y consumo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, entonces entienden que yo plantee el balance de esta forma, entrada más generación es igual a salida más consumo. Y aquí seguimos, es súper importante que cuando uno está trabajando con especies, con reacciones químicas, nosotros vamos a trabajar principalmente con moles, más que con masa. ¿Por qué? Porque la interacción que nosotros podemos ver es entre moles y no entre masas. Y ya sabemos que una composición molar es muy distinta a una composición másica, ¿cierto? Ya, y entonces esta ecuación que les planteo acá, a ustedes les parece natural, ¿cierto? Entrada más generaciones es igual a salida menos consumo cuando estamos trabajando en estado estacionario. Bien, entonces yo me imagino que la diferencia está en el cómo yo calculo estos moles generados, ¿cierto? Cuando yo quiero calcular los moles generados de producto, necesito tener a mano la reacción, que en este caso es 2 reactivo, me da 2,5 producto. Más una cantidad de CO, que en este caso no está involucrada porque solo, recuerden que los moles de producto generado o los moles de algún componente generado se calculan en función del reactivo limitante. ¿Recuerdan eso, cierto? Y en este caso el reactivo limitante es el reactivo porque no tengo más reactivo, ¿ya? Entonces los moles de producto se van a calcular como los moles de reactivo que reaccionan. Y sabemos que por, ¿cómo lo pongo para que se vea bonito? Que por la cantidad de moles, que en realidad aquí va el coeficiente estequiométrico, por el coeficiente estequiométrico del producto, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice que la relación entre los moles de producto producido versus los moles de reactivo que reaccionan. Y además yo, para calcular los moles de reactivo que reaccionan, sé que se alimenta una cierta cantidad de reactivo. Alimentado, les voy a colocar, pero los que reaccionan no son todos, los que reaccionan son los que están dados por la conversión, ¿cierto? Y entonces de esa forma yo calculo los moles de producto generado. ¿Esto se parece un poco más a lo que vieron con la otra profe? Independiente de eso. ¿Se entiende? Sí, profesor, ¿se entiende? Se entiende, súper. Ya, con eso yo me quedo. Y entonces con esta ecuación que yo les escribí acá, es que yo calculé los moles de producto tanto pensando en el reactor, solamente mirando el reactor, o mirando el proceso completo, como una caja negra, solo entradas y salidas del proceso global. ¿Se entiende entonces cómo llegar a esto, o es necesario que lo repita? ¿Se entiende, profesor? Súper, bien. Y entonces aquí tenemos los moles de producto en P, y lo que nos solicitaban era el flujo molar y la composición de la corriente de producto que sale del separador. Entonces, aquí nos falta identificar cuántos moles de inerte salen y cuántos moles de reactivo salen del separador. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar, en este caso, la alimentación al reactor. Vamos a volver entonces a este diagrama donde tenemos un reactor. Hay una alimentación A y hay una salida S, ¿ya? En esta corriente de alimentación tenemos CO, tenemos reactivo e inertes, ¿cierto? Y en la corriente de salida tenemos reactivo, tenemos producto, y tenemos inertes. Según lo que nosotros habíamos establecido, al relacionar los moles de producto que salen de esta... Voy a escribir de nuevo los moles de producto en función de los reactivos, ¿ya? Nos va a servir como ejercicio. Los moles de producto que ingresan en A más los moles de producto que se generan van a ser igual a los moles de producto que salen en S más los moles de producto consumido. Sabemos que no ingresa producto en A, por lo tanto, este término es cero. Sabemos que el producto de la reacción no se consume, por lo tanto, este es cero. Y entonces, los moles de producto que salen en S van a ser los moles de producto que se generan en esta reacción. Y esta reacción tiene un alfa de reacción del 73%, la conversión de reactante en inertes del 73%. Entonces, ¿cómo calculamos los moles de producto que salen en S con los moles de producto que se generan en esta reacción? Y esto va a ser igual a los moles de reactivo que se alimentaron en A, por la conversión de estos reactivos, ¿cierto? Y para hacer esto estoy mirando esto que escribí acá, ¿ya? Por la conversión que es 0,9, perdón, 0,73, porque estoy mirando el reactor, no estoy mirando el proceso completo, y por estos coeficientes estequiométricos de producto, que es 2,5 y de reactivo, ¿ya? Por cada dos moles de reactivo se generan 2,5 moles de producto. Y entonces tenemos que los moles de producto que salen en S van a ser igual a, y ese cálculo yo lo hice, 0,9125. Aquí yo les recomiendo no usar más de 4 decimales, ya no empiecen a colocar los 7 que les salen en la calculadora, o no sé cuántos que les salen en la calculadora. 0,9125 por los moles de reactivo que ingresan en A. Ahora, si ustedes se fijan, los moles de reactivo que ingresan en A no son datos, ¿ya? Sin embargo, y si volvemos, lo que yo quiero calcular es los moles de reactivo que ingresan en A. Y si yo me pongo a mirar este balance, o sea, el diagrama de flujos, yo puedo ver, ¿se acuerdan que yo les dije que este era un separador perfecto? Es decir, que los moles de producto que salen del reactor salen solamente por la corriente P. Ya haciendo un balance de masa sencillo en el separador entonces. Sabemos que ingresó una corriente S al separador, salió una corriente P y una corriente de recirculación. Y entonces, lo que nosotros sabemos, voy a hacer balance para el producto. Cierto, balance sin reacción por especie molecular, que es lo que habíamos aprendido en la primera parte del curso. Sabemos que los moles, lo voy a anotar de dos formas distintas. Sabemos que los moles de producto en S van a ser igual a los moles de producto en P más los moles de producto en R. ¿Cierto? Lo que entra igual a lo que sale. Sin embargo, nosotros no habíamos visto esta anotación con moles. Y lo que ustedes pueden que recuerden es utilizando fracciones molares. La fracción de producto en S por el flujo S es igual a la fracción de producto en P por P más la fracción de producto en R por R. ¿Eso sí les parece más familiar? Bien. Y esto lo voy a resolver. Yo en este momento quiero trabajar con este balance. Porque no tengo las fracciones, pero sí puedo trabajar con moles de producto. Y si ustedes recuerdan, este es un separador completo. Por lo tanto, los moles de producto en R son cero. Y entonces, de este balance, tengo que los moles de producto en S son exactamente iguales a los moles de producto en P. Y aquí esto le puedo colocar moles de producto en P. ¿Sí? Esto es balance de masa sin reacción. ¿Cierto? Porque cuando yo estoy mirando el separador, no hay reacción química. Por lo tanto, entrada igual salida. ¿Dudas hasta acá? Bien. Y si se fijan, nosotros ya hemos calculado los moles de producto que salen en P. Lo tengo aquí destacado. Es 1.845 kilomol por hora. Son los moles de producto que salen en P. Y lo que yo quiero hacer en este momento es calcular. Acá, con esto, voy a poder calcular los moles de reactivo que entran en A. ¿Sí? Porque este balance está bien hecho. Entonces, los moles de reactivo que ingresan a A van a ser los moles de producto que salen en P dividido en 0,9125. Y los moles de producto que salen en P eran 1.845 dividido en 0,9125 y esto es 2021, o sea, 2022 kilomol por hora. Esos son los moles de reactivo que ingresan al reactor. ¿Ya? Estoy viendo qué más puedo necesitar. Voy a seguir la lógica que, insisto, yo seguí cuando resolví este problema. Ahora, con esta información, tengo los moles de A, los moles de reactivo que ingresan en A. Y voy a hacer un balance en el punto de mezcla al inicio del reactor. Aquí hay una corriente F de alimentación fresca, una corriente A que se alimenta al reactor, y una corriente R de recirculación. Y lo que voy a hacer ahora es calcular, voy a hacer un balance para el reactivo. De alguna forma, lo que yo estoy tratando de hacer en este problema es calcular los moles de reactivo y de producto en cada una de las corrientes que están involucradas en el proceso. ¿Ya? Y considerando que tengo los moles de reactivo que se alimentan en A, conozco los moles de reactivo que se alimentan en F, entonces podría calcular los moles de reactivo que se recirculan. ¿Cierto? Entonces, nuevamente, recuerden, este es un balance de masa sin reacción, porque es un balance en un separador. Entonces voy a tener los moles de reactivo que ingresan en F, más los moles de reactivo que ingresan en R, van a ser igual a los moles de reactivo que salen, no, que ingresan a A. ¿Cierto? O sea, que salen por la corriente A. ¿Qué información tengo? Yo sé, ¿cierto? Recuerden que esto es lo mismo que una fracción del reactivo en F por F, más una fracción del reactivo en R por R, igual a una fracción del reactivo en A por A. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Si nosotros pudiésemos ir al enunciado, 0,2. Vamos a ir a esto, acá. Aquí, por alguna razón, yo anoté 80% CO, 20% reactivo. Yo no sé si ustedes pudieron mirarlo o les pareció extraño. ¿En qué parte del enunciado nos dice que es 80% o 20%? Bien, en el enunciado está este párrafo que dice, para controlar las emisiones de CO luego del reactor, se instala un separador que separa el 100% del CO que abandona el reactor junto con parte del reactivo no reaccionado. Estas especies, CO y reactivo no reaccionado, son recirculadas en razón 4SA1 hacia la alimentación. Ya, entonces, esta recirculación está compuesta en proporción 4SA1 de CO. O, esta razón 4SA1 es igual a los moles de CO en relación con los moles de reactivo. ¿Ya? Y eso es básicamente el 100% de la corriente dividido en 5, ¿cierto? Que eso sería 20, 20 por 4, 80 y 20 por 1, 20. Por eso es 80% y 20%. ¿Se entiende? Sí, profesor. Súper. Bien, me devuelvo entonces acá porque lo que necesito es una fracción molar, ¿cierto? Y aquí voy a ocupar esta versión del balance. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo? Que el reactivo en F era un 40%, es decir, 0,4 por F y el F es 4100 kilomol por hora. Más, el reactivo en la corriente R, sabemos que es el 20%, que la fracción es 0,2 y la corriente R, chuta, no la conocemos. ¿Ya? Y finalmente es la fracción de reactivo en A, que es en la alimentación del reactor, por la corriente A. En este caso también llegamos a otro impas, porque no conocemos el total de la corriente A, ni la fracción del reactivo en esta corriente. Sin embargo, sí conocemos su multiplicación, o sea, los moles de reactivo que están en A, ¿cierto? Está aquí arribita. Entonces, esto va a ser igual a 20,21,92 kilomol por hora. Y con esto nosotros vamos a conocer la corriente R, la corriente completa de recirculación. Y el R, si ustedes hacen ese cálculo, van a obtener que es 1,909,6 kilomol por hora. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Y nosotros conocemos la composición de R. La composición de R es 80% CO, 20% reactivo. Entonces, podemos calcular que esta corriente R está compuesta por el 08 de 1909, que es 1,527,68 kilomol por hora de CO y 381,92 kilomol por hora de reactivo. Insisto, lo que yo estoy haciendo es mirando el sistema completo y partes del sistema para ir completando la cantidad de moles que hay en cada una de estas corrientes de proceso. Y lo que yo estoy queriendo hacer, cierto, es identificar la composición, esto, que es lo que sale en la corriente P. Ya, porque esa es la primera pregunta, pero para ello necesito saber, conocer esta corriente S. ¿Sí? Y por eso hemos ido tratando de conocer todas las corrientes. Bien, ¿por qué calculamos la cantidad de CO y la cantidad de reactivo que sale, cierto, desde R? Vamos a dibujar de nuevo este separador. Aquí hay una corriente S, una corriente R y una corriente P. Idealmente necesitamos conocer esta corriente S y en la corriente R hay CO y reactivo. Hay producto y hay producto y hay inerte. Cierto, y sabemos que el inerte no se va en la corriente R. Entonces, nuestro trabajo es identificar cuánto reactivo sale por P. ¿Tenemos la cantidad de reactivo que sale en P? Creo que no lo hemos calculado. Y ese reactivo que sale en P, yo lo puedo calcular en base, yo sé que esto se ve un poco desordenado, pero estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo. Necesitamos, en el fondo, definir esto. ¿Hay alguno de estos puntos que ya tengamos? ¿El reactivo en P, producto en P o inerte o la corriente P completa? En la corriente P tenemos identificado el producto. Producto, dato, los moles de producto en P son 1845 kilomol por hora. Si se fijan, nos falta definir la cantidad de reactivo. ¿Se les ocurre una forma fácil de calcular la cantidad de reactivo que sale en P? ¿Se les ocurre una forma fácil de calcular la cantidad de reactivo que sale en P? ¿Sí? Complementando con lo que sale en R. Complementando con lo que sale en R. Ya puede ser una forma, complementando con lo que sale en R. Sabemos el reactivo que sale en R. Sabemos el reactivo que reaccionó. ¿Sabemos el reactivo que sale en S? ¿Sabemos el reactivo que sale en S? ¿Por el reactivo que no reacciona por lo que sale en R. Perfecto. Perfecto. Entonces, los moles de reactivo en S, ¿cierto? Van a ser los moles de reactivo que ingresan por A. ¿Cierto? Y que no reaccionan. Es decir, por 1 menos, si estoy mirando la reacción, sería 1 menos 0.73. ¿Cierto? Sí. Ya. Y eso sería, tengo los moles de reactivo que ingresan por A. Sí, lo calculo. Los moles de reactivo que ingresan en A es 20, 21,92. Por 1 menos 0.73. Esto no lo he calculado. 20, 21.92 por 1 menos 0.73. Y eso es 545,92 kilomol. Ahora, esos son los moles de reactivo que salen en S. Y entonces, con esa información, tú me indicas que yo podría calcular los moles de reactivo que salen en P. ¿Cierto? Haciendo un balance aquí en el separador. Sí, debería. Balance de A en separador. Y eso entonces sería los moles de reactivo. No es balance de A, es de reactivo. Perdón. Balance de reactivo en S es igual a los moles de reactivo en P, más los moles de reactivo en R. ¿Cierto? Eso es un balance sencillo. Lo que entra igual a lo que sale. Los moles de reactivo que salen en S son 545,92 kilomol por hora. Los moles de reactivo en P, moles de reactivo en P. Moles de reactivo en P. ¿Lo tenemos? Creo que ahí abajito. En rojo. En rojo. Eso es lo que queremos calcular. Ese no lo tenemos. Los moles de reactivo en P no los conocemos, pero sí conocemos los moles de reactivo en R, que son estos de acá. ¿Cierto? Sí, ese es el de rojito. Ya, más 381,92 kilomol por hora. Y entonces, los moles de reactivo en P debieran ser 545 menos 381,92. Eso es 163, 164. Kilomol por hora. ¡Uy, qué feo me quedó eso! Kilomol por hora. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre? Está bien el número. ¿A alguien se le ocurre otra forma de haberlo calculado? ¿Sí? Otra forma de haber hecho este cálculo es mirar el sistema completo que tiene una alimentación y tiene una salida. Si yo miro el sistema completo, voy a tener una alimentación F, que es la alimentación fresca, y voy a tener un producto P. Aquí en F tengo reactivo, tengo inerte. Y en P tengo reactivo. Y la alimentación fresca también tiene CO. Y aquí en P tengo reactivo, producto inerte. La alimentación fresca contiene 10% CO. Si la alimentación fresca tiene CO, entonces acá debiera salir CO. En fin. Y aquí la conversión es 0,9. Por lo tanto, los moles de reactivo en P, voy a hacer el balance. Siempre que ustedes tienen una reacción en esta caja negra, tienen que considerar moles generados y los moles consumidos. Entonces, si yo hago un balance de reactivo, voy a tener los moles de reactivo en F, lo que ingresa menos lo que sale, los moles de reactivo en P, más lo que se genera, que es los moles de reactivo generados, menos lo que se consume, menos lo que se consume, los moles de reactivo consumido, y eso es igual a 0. Los moles, sabemos que el reactivo ingresa en F, sale en P, y el reactivo no se genera, por lo tanto este es igual a 0. Ahora, los moles consumidos en la reacción, ¿lo podemos calcular? Sí. Los moles de reactivo que se consumen son básicamente los moles de reactivo que se alimentan en la corriente F y que se transforman, es decir, por 0,9. Y tenemos los moles de reactivo en F, que era 4100 por los reactivos, es 40%. ¿Cierto? Y eso se multiplica por 0,9. Y esos son los moles consumidos. Eso no lo tengo calculado. Los moles consumidos serían 4100 por 0.4 por 0.9, es decir, 1476 kilomol hora. Y entonces, el balance para este reactivo quedaría los moles de reactivo en F menos los moles de reactivo en P menos los moles de reactivo consumidos, son iguales a 0. Es decir, los moles de reactivo en P van a ser igual a los moles de reactivo en F menos los moles de reactivo consumidos. ¿Cierto? Los alimentados dijimos que eran 4100 por 0.9, va, por 0.4, 1640. Y los consumidos, lo acabamos de calcular, 1476. Y 1640 menos 1476, crucen los dedos, debería darnos lo mismo, 164 kilomol por hora, que son los moles de reactivo que salen P, que es exactamente lo que calculamos según la forma que nos dijo de calcular el compañero. Ahí tienen dos formas de calcular el reactivo que sale en P. ¿Alguna duda está ahí? Bien. En nuestra corriente P, entonces, voy a recapitular en P. Tenemos reactivo, tenemos reactivo, tenemos producto, tenemos inerte, y en la corriente F, y en la corriente F tenemos reactivo, tenemos reactivo, inerte. Yo no sé si están viendo el mismo problema que estoy viendo yo. Si nosotros miramos el sistema global, tenemos una corriente P, y tenemos una corriente, perdón, tenemos una corriente F de alimentación fresca, y tenemos una corriente P. Si bien aquí hay una reacción química, ¿cierto? Yo sé que la corriente P tiene solo reactivo, producto, e inerte, y de alguna forma, no sabemos cómo funciona esta reacción, pero de alguna forma, este CO que se alimenta, no sale. ¿Ya? Quizá eso puede, a mí en este momento me molesta mucho, pero básicamente, dentro de esta caja negra, el CO se convierte, se aprovecha, y no sale de la, de la, de esta caja negra. ¿Por qué puede pasar esto? Porque estamos con reacciones, ¿cierto? Entonces es posible, que el CO no solo esté en la parte, o sea, netamente está como producto, pero puede que esté, como reactivo también. ¿Sí? Porque me parece raro que, que, que no salga por P. En fin. ¿Sabemos qué? ¿Sí? Eso no es por el separador, perfecto. Claro, el separador es perfecto, entonces yo sé que no sale el CO del sistema. ¿Qué es lo que hace este CO que ingresó? No me queda claro, en el, en, en el enunciado, no nos lo dicen. Secreto de, de la planta, no sé. No sabemos qué pasa con ese CO, pero sabemos que ese CO no sale, por este separador perfecto, que está al interior de este, de esta caja negra. ¿Ya? Y lo que, lo que yo quería hacer, era calcular, todo lo que sale, por la corriente P del separador. Sabemos, cuánto reactivo sale, que es 164. Sabemos cuánto producto sale, ¿cierto? Que fue de las primeras cosas, que calculamos. ¿Sabemos cuánto inerte sale? Hasta el momento no hemos tocado a los inertes, así que hasta el momento no sabemos. ¿Se les ocurre a ustedes una forma rápida de calcular la cantidad de inerte que sale en esta corriente P? ¿Sí? ¿Sí? Balance en el separador. Balance en el separador. Ya. Voy a mostrar el sistema completo. Si yo hago un balance en el separador, ¿cierto? Voy a tener, y si le hago seguimiento a los inertes, balance en el separador. Los inertes que salen acá, van a ser los inertes que venían aquí en S. ¿Cierto? Sí. Ya. Y como este es un inerte, entonces los inertes que salen en S son los mismos inertes que ingresan en A. ¿Cierto? Sí, también. Y sabemos que la corriente R no tiene CO, o sea, no tiene inertes, por lo tanto, la única fuente de inertes es la corriente F. ¿Cierto? Sí. Entonces yo sí puedo hacer, como este es un inerte, yo puedo hacer un balance en el sistema global para los inertes. y los moles de inerte en F van a ser iguales a los moles de inerte en P. Y aquí básicamente ni me voy a preocupar de colocar los moles que se generan o los moles que se consumen porque es un inerte, no reacciona. ¿Ya? Y yo sé que los moles de inerte en F son el 50% de la corriente, es decir, 0,5 por, y piensen esto, es un X de inerte en F por F, que sería el X de inerte 0,5 que es el 50% de la corriente de alimentación y la corriente de alimentación es 4100 kilomol hora. Por lo tanto, los moles de inerte serían 2050. ¿Qué es lo que kilomol hora? Y ahora sí, entonces, en la corriente P, tenemos moles de reactivo en P eran 164 kilomol hora. Los moles de producto en P eran 1845 y los moles de inerte en P son 2050. Con eso tenemos la composición de la corriente P, o sea, los componentes de la corriente P, pero nos piden que entreguemos la composición en porcentaje. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos todos los kilomol que son 4059 kilomol hora y dividimos en el fondo 164 en 40 59 1845 dividido en 40 59 y así y vamos a tener que el reactivo en P es el 45,45% de la corriente el red perdón el ay es que los tengo mal anotados espérenme el reactivo en P que son los 164 es 4,04% de la corriente una composición un porcentaje molar el producto es 45,45% porcentaje molar insisto y el inerte es 50,5% de la corriente bien eso con la parte A ¿cómo vamos hasta ahí? bien bien las otras dos preguntas son cortitas la siguiente pregunta es la cantidad de reactivo sin reaccionar que sale del reactor y eso lo calculamos ¿cierto? la cantidad de reactivo que sale del reactor es la cantidad de reactivo en la corriente S y la cantidad de reactivo en la corriente S por favor por favor díganme que lo habíamos calculado ya y si no esto es fácil si es que no lo hemos calculado vamos a calcularlo de manera fácil vamos a hacer nuestra cajita del reactor a este reactor ingresa una corriente este es el reactor una corriente A sale una corriente S y la conversión del reactor es 0,73 básicamente aquí hay una reacción química moles lo que ingresa menos lo que sale es igual a lo que se genera menos lo que se consume ya para A sería los moles del perdón del reactivo en A menos los moles del reactivo en S van a ser igual a los moles del reactivo que se generan menos los moles del reactivo que se consumen no se genera reactivo tenemos los moles de reactivo en A ¿cierto? y básicamente aquí vamos a tener los moles de reactivo en S que es lo que nos están preguntando ¿cierto? van a ser igual a los moles de reactivo en A menos los moles de reactivo que se consumen ¿cierto? y nosotros se los voy a calcular de otra forma y nosotros sabemos que los moles de reactivo que se consumen son básicamente los moles de reactivo que ingresan en A ¿cierto? por la conversión es decir 0,73 y entonces los moles de reactivo que salen en S va a ser los moles de reactivo que ingresan en A factor de 1 menos 0,73 y esa es una forma súper estándar de calcular los moles de reactivo que salen ¿ya? que es básicamente los moles de reactivo que no se consumen que es 1 menos la conversión y los moles de reactivo que ingresan en A lo habíamos calculado y era 20 21,92 y si lo multiplico por 1 menos 0,73 voy a obtener que los moles de reactivo en S son 545 coma 92 uy coma 90 no quiere escribir 92 kilomol hora lista la parte B y la última pregunta y nos vamos a un descanso sería la razón molar entre la corriente de reciclo y la corriente de producto para eso necesitamos conocer P completo y R completo ¿conocemos estas corrientes? sí super entonces aquí básicamente nos preguntan por R R partido en P el R lo calculamos en algún momento y nos daba 1909 coma 6 y el P lo calculamos hace poquito nos da 40 59 y eso da 0 47 estas razones de recirculación suelen utilizarse mucho en la industria porque a veces no estoy diciendo que este sea el caso a veces por ejemplo las columnas de destilación funcionan más seteándole esta razón de reciclo que pero la razón de esta razón de recirculación más que bueno las condiciones de operación se setean con eso con la razón de recirculación no estoy diciendo que este sea el caso del reactor pero suele ser importante saber cuánto de la relación entre lo que se recircula y lo que se produce y aquí se recircula menos de lo que se produce bien eso sería cerrando la la materia de balance de masa con reacción química nos vamos a dar 15 minutos de recreo 20 minutos mejor y vamos a volver y vamos a empezar con energía balance de energía ¿les parece? volvemos a las 9 55 5 1 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 8 9 Gracias por ver el video.